Aquí tenemos otro ejercicio de función cuadrática. ¿Cómo nos damos cuenta? Por el T. Vemos que esta ecuación cuadrática tiene la estructura general de las ecuaciones de segundo grado. AX cuadrado más BX más. Voy a tratar de explicar este ejercicio netamente por teoría. Y al final recién vamos a graficar. Para ver y reforzar que también se puede resolver netamente por teoría. Atentos. Saquemos los valores de A, de B y de C. A, si no hay números, se sobreentiende que es 1. B vale menos 2. C vale menos 3. Ahí están los valores. ¿Para qué me sirve esto? Para hallar, recordemos, el vértice HK. Empecemos con parte del vértice. Hallando H. H está dado por la fórmula menos B sobre 2 por A. Reemplacemos. H sería menos de la fórmula B. Vale menos 2. Sobre 2 por A. Menos por menos se va a volver positivo. 2 por 1, 2. Y 2 dividido entre 2, pues simplemente 1. Ahí tenemos el primer valor de H. ¿Cómo llamamos K? K dice que está dado por la función F de H. Y esa a la vez va a ser F de X. ¿Qué quiere decir esto? Reemplazamos. H ya sabemos que vale 1. Y F de X es la orden inicial. La voy a copiar. X cuadrado menos 2X menos 3. Y ya estamos diciendo que este valor es H. Es decir, que si yo sustituyo el valor dado, digo 1 al cuadrado menos 2 por 1 menos 3. Y esta es una operación netamente adimente. 1 al cuadrado es 1, menos 2 por 1 es 2, menos 3. Si coloco y opero 1 menos 2 menos 3, eso me va a quedar menos 4. Entonces, veamos, vamos a ir con la calculadora. 1 menos 2 menos 3. Como ven, me queda 4. Es decir, ya tengo el valor de K. No olvidemos que todo esto era, aquí lo vamos a poner, K. K. Es decir, que K vale menos 4. Por tanto, nuestro vértice va a ser, no olvidemos, HK. Vértice 1 menos 4. Pero ya con tener estos valores dados, fíjense, no he tocado la gráfica, que la estoy dejando para el final. Voy a resolverlo por teoría. Saco el dominio. El dominio, hemos dicho, ¿cómo identificar que nos va a quedar positivo o negativo la parábola? Por el signo del término cuadrado. Si aquí es positivo, la parábola se va a abrir hacia arriba. Si fuese negativo, la parábola se abre hacia abajo. Como vemos, aquí ha quedado positivo. Es decir, como dijimos, por teoría, siempre el dominio, si la parábola es positiva, van a ser todos los reales. Y el dominio de imagen, que son todos los valores del eje Y. No olvidemos, eje Y. XY. A partir de este punto, es decir, D de menos 4, y como es positivo, la parábola se abre hacia arriba, por tanto, busca el más infinito. Intervalo cerrado en menos 4, abierto en el infinito. ¿Por qué abierto? Porque no se olviden, al hablar de infinito no tiene fin. Por eso es que el intervalo debe ser abierto. Ahora, vamos a corroborar esto que hemos hecho por teoría. Si se cumple la gráfica y lo que hemos hecho por teoría está correcto. Veamos. Marquemos primero nuestro vértice. 1, 4. 1 en X. Y menos 4. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Hago las intersecciones. Aquí tengo nivel. Muy bien. Pero nos falta definir los valores que va a tener. No se olviden que la parábola tiene dos soluciones, y a lo que hemos hecho aquí, no hemos hallado los valores por donde va a caer la parábola. Pero se puede calcular de la siguiente manera. Voy a anotar la ecuación general con la que hemos iniciado. Igualo a cero. ¿Para qué hago esto? Para hallar las soluciones por donde se iba a pasar la parábola. No se olviden que al hablar de términos cuadráticos me va a dar dos soluciones. Entonces, veamos. ¿Qué caso de factorización nos queda aquí? Caso 6. ¿Por qué no sería un caso 3? Porque para hacer caso 3, el primero y el último término tienen raíces cuadradas exactas. Por tanto, no es caso 3. Caso 4 no puede ser porque solo son tres términos y no dos, como dice el caso 4. No puede ser caso 7 porque el caso 7 varía del 6 porque aquí es un número distinto de 1. Por tanto, caso 6. ¿Cómo se resuelve? Par de paréntesis. Extraigo la raíz cuadrada y este término es su descomposición, que simplemente sería 3 por 1. Su descomposición factorial o su número primo. Y estos valores dados, sumados o restados, se tienen que cumplir en el segundo término. El signo que va en el primer paréntesis está dado por el signo medio. El siguiente se hace por ley de signos. Menos por menos, se vuelve más. Menos por más, menos. Menos 3 por 1, 3. Ahora hagamos la diferencia de menos 3 más 1. Eso me queda menos 2. Veamos. Menos 3 más 1. Menos 2. Ah, menos 2. Ah, cumple. Quiere decir que nuestra factorización está correcta. Este igualar a 0 me permite sacar las dos soluciones. La primera solución y la segunda solución. Está con menos, fíjense, lo voy a hacer paso a paso. Está negativo, quedó positivo. Ahí está mi primera solución. Vamos al otro. X más 1 igualo a 0. Despejo, está positivo, pasa con negativo. Aquí están las dos soluciones que me dice y se demarca por teoría las ecuaciones cuadráticas. Es decir, que por estos valores pasa si o si la parábola. Es decir, X en 3, busco 3. 1, 2, 3. Aquí lo demarco. Aquí está 3. Se los voy a anotar. En X menos 1. Ah, aquí está menos 1. Aquí están las dos soluciones que acabo de dar. ¿Qué me queda? Graficara. Ahí está mi parábola. Graficada. ¿Cómo saber ahora si esto es verdad por teoría? Todos los valores que caen en el eje X son estos. Y a la medida que la parábola se siga abriendo, sigue cayendo. Entonces, está correcta nuestra teoría. Todos los reales. Dominio de imagen. Desde el vértice, que es el eje Y. Y se abre hacia arriba el más infinito. Ah, se cumple. Todos los valores en el eje Y. Fíjense. Sería desde el vértice. Ahí se lo estoy sombreando. Con otro colorcito. Son todos los valores que van a caer sobre el eje Y. Sean positivos o sean negativos. Por eso es que los marcos de extremo a extremo. Y a la medida que la parábola siga abriendo, se va a ir cumpliendo de que desde el vértice en el eje Y, que es el menos cuatro, hasta el más infinito. Como ven, lo hemos explicado ahora de atrás hacia adelante. Es decir, netamente por teoría. Y después al final hemos hecho la gráfica. Y hemos demostrado lo que dice nuestra teoría para esta ecuación cuadrada. Gracias.